Hoy vamos a aprender Display Grid en el menor tiempo posible. Para empezar vean que tengo un div con la clase GridContainer y 6 elementos hijos con la clase GridItem. Lo primero que tenemos que hacer es al GridPapa darle la propiedad Display Grid. Grid trabaja con un sistema de filas y columnas, ¿sí? Las filas son en horizontal, tal cual como están distribuidos estos elementos, y las columnas son en vertical. La unión de las filas y columnas nos da una cuadrícula, ¿sí? Y es lo que nos promete Grid, poder crear una cuadrícula. Así que para empezar, para poder definir cada una de nuestras columnas, está la propiedad GridTemplateColumns, que nos permite poner valores como 100px, espacios 100px, con lo cual se me van a crear, fíjense, dos columnas de 100px cada una, y todo el espacio sobrante obviamente me va a sobrar. Yo podría poner otra vez 100px, se me van a crear tres columnas de 100px, pero si yo quisiera llenar de columnas del mismo tamaño toda esta caja, GridTiene un valor que es bastante útil, que se llama una fracción. Si yo pongo una fracción una sola vez, fíjense que tenemos una sola columna. Si yo pongo una fracción dos veces, fíjate que tenemos dos columnas exactamente del mismo tamaño, y si ponemos una fracción tres veces, fíjate que tenemos tres columnas del mismo tamaño. GridTiene una función que se llama repeat, para no estar poniendo tantas veces un fr, un fr. Entonces usamos la función repeat, y le digo que quiero tres columnas de una fracción, y si actualizamos, fíjate que se queda exactamente igual. Si yo le pusiera acá cuatro columnas de una fracción, se me crean cuatro columnas exactamente del mismo ancho, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate que tenemos cuatro columnas, y esto van a ser cuatro columnas en cualquier tamaño de dispositivo, con lo cual no es responsive. Así que de qué manera podemos decirle a GridT que quiero que estas columnas sean responsive. La forma de hacerlo es, en lugar de especificar un número, como el 4, yo puedo escribir autofit, y si actualizamos, no pasa nada, se quedó exactamente igual. Esto es porque todavía tenemos acá un fr, es decir, es una unidad de medida estática, y nosotros tenemos que utilizar la función minmax. Una vez que hemos escrito minmax, abrimos y cerramos paréntesis, y esta función acepta dos parámetros. El primer parámetro es el tamaño mínimo que van a tener las columnas, que siempre se usa un tamaño estático, una unidad de medida estática, como por ejemplo 200 píxeles, y separado por una coma, vamos a tener, ahí está, que se ve mejor, una unidad de medida que va a ser dinámica. En este caso, una fracción es la unidad dinámica que nos permite utilizar Display Grid. Así que fíjense que si actualizamos, tenemos dos columnitas de 200 píxeles, porque en este tamaño de pantalla, la caja nos permite albergar esas dos columnas, que como mínimo van a ser de 200 píxeles. No quiere decir que no puedan crecer, si van a seguir creciendo, debido a que tienen como tamaño máximo una fracción. Pero en cuanto esta caja se haga lo suficientemente grande para que entren tres columnas de 200 píxeles, vamos a empezar a tener tres columnas de 200 píxeles. Y fíjense que todo eso lo hicimos con una sola línea de código. Como pueden ver, es una sola línea de código. Y ya tenemos un maquetado responsive, fíjate de poderoso que es CSS Grid. Y lo que nos permite también CSS Grid, es poder controlar el tamaño de cada una de las filas. Fíjense que acá, en este tamaño de pantalla, tenemos dos columnas, por lo tanto, se nos van a generar tres filas, porque tenemos seis elementos. Si tuviésemos ocho elementos, acá tendríamos una fila extra, albergando el elemento siete y ocho. La propiedad que nos permite nosotros poder trabajar con el alto de cada una de las filas se llama Grid Auto Rows. Grid Auto Rows quiere decir, acá nosotros tenemos que especificarle qué tamaño de alto va a tener cada una de las filas que se vayan creando de forma automática. Yo le voy a poner 240 píxeles. Fíjate que si guardo, ya cada una de mis filas va a tener 240 píxeles. Y todas las filas que se vayan creando de forma automática, fíjate que también tienen el mismo tamaño, 240 píxeles. Esto en el caso de que vos quieras un tamaño de cajita automática, un tamaño de fila automático, porque esto va a depender, dependiendo de si vos tenés contenido dentro de estas cajas, de cada una de estas cajitas, entonces no tiene sentido que le pongas un alto automático. Por ahí en esta caja número uno, vos querés tener mucho contenido, entonces no tiene sentido darle 240 píxeles de alto a las filas. Pero fíjate que se puede y está bastante bueno. Fíjate que con dos líneas de código, simplemente con dos líneas de código, con tres hemos creado una grid responsive, totalmente adaptable. Finalmente también puedes usar la propiedad gap, por ejemplo 10 píxeles. Y si actualizamos, esto lo que hace es darle espaciado entre cada uno de los elementos. Y si quieres especificar dos valores, por ejemplo 10 píxeles y 0 píxeles, fíjate que el primer valor significa separación entre cada una de las filas, y el segundo valor significa separación entre cada una de las columnas. Supongamos que ahora yo quiero entre mis columnas una separación de 30 píxeles, y si guardamos, fíjate cómo se separan los elementos entre columnas 30 píxeles. Sí.